Música 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 ¡Ay Dios que me cuesta! ¡Ali, di, di, di! ¡Eeeeh! ¡Aiiii! ¡Aiiii! ¡Ay! 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 ¡Ai! ¡Ay! Aquí está ahí. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡D stockons en los! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ai! ¡Ay! ¡Oh! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Mke mwema diya tunbora, mchabwana ata tunukiwa uyo kufuani bake. Kwamba mtu nitachiri, hau kwamba ni masikini. Moya mwema umuia, siku sote uso wa kuchangamuka. Mke mwema na umpendesa umewe. Na mahalifa yake yata mnenepesa. Manamuke mturifu ni tunu ya mwana. Wala akuna badala ya mtaalamu. Manamuke mwenye haya ni neema chuya neema. Tena rawa ya utauwa haina be. Kama li livi ochua, unapopo pambasuka. Katika maali mwana, palipo chuu sana. Ndivyo livi osuli wa mke mwema. Katika maali mwana, yanibani mwake. Kilo ndiro neno nabwana. Tenaия mwana, panika maali mwana. Kilo ndiro neno n gentleman. Mwana, kanika. 機io zaga maali mwana. ¡Suscríbete al canal! 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 Buona Awe Nanyi, Awe Nanyi, Awe Nanyi, Salmo Kati Kanjili, Ligani, Guadalu Mtakati Fu Mariko, Salmo Fu Mariko, Ego Nanyi, Salmo Kati Kisi, Mariko, Surakumi, Pistarwa Pili, Adi, Wa Tisa. Awe Nanyi, Awe Nanyi, Sake Kisi, I Yungorua, Gita Kisza Gita, Sake Kami Kami Kami, Si Mumanasa, Sake Kami Kami, Sake Kati Pritokini, Si Mumanasa, Si Mumanasa, La iglesia de Jesucristo 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!